Hace poquito comenzaron esta polémica en cuanto a una pelea por dinero que hay en la familia de Talina Fernández. Esto con respecto a la herencia que ahora, bueno, María, la hija mayor de Mariana Levy, pues ya puede utilizar, porque ya llegó a los 18 años. ¿Qué pasa? Sí, qué triste, qué lamentable noticia que por una herencia, por dinero, se esté peleando la familia y que se han estado diciendo mil cosas y aparte ya metieron demanda, que es el dinero de Mariana Levy. Y acaban muy mal todos, lamentablemente. Yo veo a Talina un poco enfermita por toda esta situación. Talina, te quiero. Cuídate mucho, cuídate mucho de la presión alta. Yo la veo algo malita, así que necesitas estar tranquila.